Música Quizá no muchos recuerden, pero había una época en la que los videojuegos eran difíciles. Sí, me refiero a esos videojuegos en los que te pasabas horas y horas intentando pasar una parte de un nivel, solo para que al llegar a la nueva zona te mataran injustamente y tuvieras que empezar de nuevo enojándote con todo el mundo. ¡Ay, me cago en la puta! ¡Ya! Los que tenemos tiempo jugando se nos vendrían algunos recuerdos de aquellas interminables tardes, sus golpes al control de la consola o el teclado. Los juegos de hoy en día parecen haber bajado a la dificultad, ya sea por su diseño, las mecánicas implementadas. Quizá los juegos ahora lo hacen para tener una mayor cantidad de público y eso está bien, un juego debe de ser divertido antes que nada. Pero existen juegos que por su complejidad, injusticia y troleo se han ganado un lugar aparte dentro del mundo de los videojuegos. Al grado de que completar uno de estos juegos en su totalidad le otorga al jugador un título de leyenda entre los jugadores. No hay nada más divertido que completar desafíos en un juego, demostrar qué clase de jugador eres. En este sentido existen dos tipos de juegos complicados, aquellos que se vuelven complicados por los desafíos fuera de la campaña normal, llámense dificultad, hazaña o logro, y aquellos que son difíciles desde el comienzo. Es por ello que me gustaría hablarles de Spelunky 2, la secuela perfecta a una locura que ya estaba puesta en marcha. Spelunky 2 es la secuela de Spelunky HD, un juego de plataformas con toques de roguelike, creado por el desarrollador Derek Yu. Inicialmente anunciado para salir en el 2019, Spelunky 2 se lanzó en el Playstation 4 el 15 de septiembre del 2020, y se lanzó la versión para computadoras en Steam el 29 de septiembre del mismo año. En Spelunky 2 tomas el lugar de un explorador al más puro estilo de Indiana Jones. Te adentrarás bajo tierra y poco a poco irás descubriendo los misterios que la aventura te ofrecerá. En tus viajes te encontrarás con enemigos tan variados que van desde insectos y animales hasta aliens y sacerdotes macabros. Al mismo tiempo irás descubriendo que el lugar está lleno de trampas y que necesitarás una estrategia para evadirlas. También encontrarás secretos y tesoros. Una de las ventajas de los juegos roguelike es que las partidas nunca son iguales. El mundo se generará aleatoriamente cada vez que empieces de nuevo. Los objetos, el terreno y la posición de los enemigos cambian cada nueva partida, y si en una partida encontraste algo genial y por alguna razón te moriste, en tu siguiente partida no volverás a encontrarlo. Esto también añade a la sensación de que algunas partidas serán más fáciles o difíciles que otras. Parte del genio del diseño de Spelunky es que su aleatorización exige que examines cuidadosamente cada área para que no corras a lo bestia sin una trampa de flechas, o que un enemigo te haga rebotar y caer en picos de muerte instantánea, o sueltes una bomba donde haga más daño que bien. Al mismo tiempo el reloj siempre está corriendo. Si tardas más de 3 minutos en un nivel, un fantasma casi imparable aparecerá y te perseguirá sin descanso. Para sobrevivir durante mucho tiempo se debe observar bien la situación con precisión y actuar rápido. Spelunky 2 es la clase de juego que procurará destruir tus espíritus aventureros. Prepárate para morir una y otra vez. A veces morirás por culpa tuya, otras veces porque un enemigo te empujó a tu muerte, otras veces la muerte será algo totalmente injusto, y en algunas cuantas ocasiones sucederán una serie de eventos catastróficos que terminarán contigo a pesar de ir lo mejor equipado posible. Sí, ya me ha pasado. En este juego hay muchas formas en que te puedes hacer daño, y en la que tu medidor de salud irá bajando. Puedes ser envenenado por una serpiente y tener una muerte lenta, puedes ser maldecido por un brujo y quedar a nada de morir, o simplemente puedes caer en una de las trampas mortales que te matarán instantáneamente sin importar que tanta salud hayas acumulado. Este es un juego rudo. Es uno de esos juegos en los que simplemente dices, ¡Maldición, morí otra vez! Vamos a probar una vez más. Y esa vez se convierten en dos, y luego son tres, y entonces tienes que ponerte un límite porque ya estás dañando tu teclado y controlador de tantos corajes. Es por eso que me recuerda a los juegos de antaño, donde tu talento e inteligencia era lo que te ayudaba a avanzar en la historia. Este no es un juego para todos, pero es un juego que vale la pena probarlo. La jugabilidad de este título te dará partidas de no más de 20 minutos al principio, pero una vez que entiendes cómo funcionan los escenarios y cómo derrotar a los enemigos, tus partidas irán creciendo de 20 minutos a 40, y a más de una hora en algunos casos. Este juego está lleno de secretos que no serán fáciles de descifrar por tu cuenta, pero cuyas recompensas valen realmente la pena. Cada victoria y cada avance significativo se irá reflejando en tu base, al mismo tiempo que van llegando nuevos personajes que servirán como catálogo para elegir al explorador o exploradora que más se adapte a tu estilo y a tus gustos. Spelunky 2 es un juego que toma inspiración de muchas fuentes, principalmente del género de aventuras y ciencia ficción. La historia de este juego es una fumadota, pero vale la pena contarla. Verán, el juego toma lugar en la luna, donde un par de exploradores se perdieron hace tiempo, dejando una hija huérfana, que en cuanto creció agarró a su perro y se fue en su propia nave a buscar a sus padres. Resulta que la luna tiene una especie de mundo dentro de ella, donde hay biomas tan diversos y que van desde junglas y corales hasta volcanes y templos egipcios. El juego toma un poco de cada cultura de la antigüedad. Tenemos referencias a los egipcios, olmecas, babilonios y algo de las culturas más orientales, todo mezcladito en una aventura que te hará cuestionar a tus profes de historia. El juego es divertido y ofrece una gran variedad de mecánicas que lo vuelven único y refrescante en los juegos de su tipo. Tenemos las secciones de combate, minivoces, secciones de plataformas, puzzles. Tenemos comerciantes que nos venderán diversas cosas que podemos o no podemos pagar. Empezamos con un látigo y poco a poco vamos mejorando nuestro arsenal. Cuerdas, bombas, guantes para escalar y una gran variedad de herramientas y armas para hacer de la aventura algo más sencillo. El juego a su vez tiene diversas capas de dificultad dependiendo de las decisiones que vayas tomando a lo largo de tu aventura. Puedes elegir ir a la jungla o al área volcánica. En la jungla estarás lleno de enemigos mientras que en el área volcánica estarás rodeado de lava, que lo vuelve igual de peligroso. Puedes elegir ir recolectando gemas y lingotes de oro para pagar a los mercaderes o puedes tomar la ruta fácil, robarles y o matarles. Esto provocará que te empiecen a buscar el gremio de vendedores y añade cambios significativos al combate, ya que cada vendedor es sumamente agresivo y tienen escopetas. Es entonces cuando se juntan todos estos elementos que tenemos un juego que resulta increíblemente complejo, pero al mismo tiempo un juego sumamente divertido y lleno de secretos. El juego tiene tres finales y cada final requiere más esfuerzo que el anterior. No entraré en spoilers, pero describir sus finales es como ver una película, luego ver las escenas eliminadas de esa película y terminar viendo la versión extendida de la historia. Un viaje largo, pero bastante reconfortante. Y como mencioné en un video anterior, el éxito de los juegos independientes se debe en gran medida a que son extraordinarios, maravillosos, mágicos. Son como un cofre de diamantes perdidos en el mar, escondido entre tanta piedra, arena y algas. La belleza de los juegos indie radica en las historias que ofrecen, las aventuras y la experiencia que nos entregan con cada título y que a veces son iguales o mucho mejores que los juegos populares. Y que pasen desapercibidos debido a títulos que sinceramente se han vuelto muy sobrevalorados. De las dos. Spelunky 2 es un gran juego y considero que debes darle una oportunidad, no solo por todo lo que he mencionado anteriormente, que sin duda son muy buenas razones, pero más que nada porque es un juego que no requiere de mucho. Puedes correrlo en una papa y seguro funcionará bien y además tiene un precio bastante accesible en 184 pesos. Vamos, que te gastas más en una salida al cine con la novia y créeme, no te va a dar la misma diversión que este juego. No te va a cancelar de último momento, no te va a decir que va a salir con su amigo, no te va a mentir y decir que eres la única persona con la que estás saliendo. El juego siempre estará para ti. Y bueno, esto fue Spelunky 2. ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Lo jugarían? O en caso de que ya lo hayan jugado, cuéntenme sus experiencias muriendo en las cavernas. Estaré gustoso de leer sus comentarios. Subo videos cada dos o tres semanas. Suscríbete para ver más contenido. Subo videos de reseñas, análisis y curiosidades sobre series, películas, videojuegos, ensayos. Y ahora videos de Icebergs, que por si no lo sabían subió no recientemente. Vayan y denle amor, ya que me tomó mucho trabajo realizarlo. Y como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!